En su alcance, en Cerámicas Vesalla, en nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos en sanitarios, griferías, accesorios, mamparas y las mayores novedades en azulejos, todo en primeras marcas. Diseña su hogar con Cerámicas Vesalla, estamos en el polígono industrial Tanos Viernoles, parcela 15A, teléfono 942 83 48 16. Pintorería Lavandería Corona, la experiencia de limpieza al servicio de los particulares y a las empresas dedicadas a hostelería. Limpieza garantizada de todo tipo de prendas, alfombras, edredones, cortinas, trajes de novia, su prenda limpia en 24 horas, servicio a domicilio de recogida y entrega en 24 horas, totalmente gratuito, bonos promocionales, familiares, con recogida y entrega en el domicilio, toda la limpieza industrial de hostelería entregada en 24 horas, tintorería Lavandería Corona, calle Andrés del Río 7 Santander. Restaurante El Madroñal, cocina de mercado, pescados de nuestra costa, carnes a la brasa y deliciosos asados. Restaurante El Madroñal, donde comer no es caro y sea una experiencia muy agradable. Te sentirás mejor que en tu casa. Te esperamos en Restaurante El Madroñal, en Suecia, Cantabria. Te esperamos en el Restaurante El Madroñal, en Suecia, Cantabria. Construcciones y Rehabilitaciones Hermanos Po, todos los servicios necesarios para llevar a cabo la reforma o rehabilitación de su vivienda, principalmente casas realizadas en piedra y madera. Restauramos casas de pueblo. Devolvemos a la vida útil las que por su singularidad o su entorno tienen un atractivo especial. También nos dedicamos a obra nueva, materiales de alta calidad, más de 10 años de experiencia nos avalan. Construcciones y rehabilitaciones Hermanos Po, Gandarilla, San Vicente de la Barquera. En Suecia, junto al Hotel Sidney y la Pizzería Duomo, se encuentra la Bodega de Sidro. El mejor sitio donde deleitarte con los mejores platos y excelente marisco. Un ambiente excepcional donde podrás disfrutar de nuestros productos frescos y de primera calidad junto al mejor servicio. Recuerda, la Bodega de Sidro en Suances, junto a la Pizzería Duomo y el Hotel Sidney. Hola, saludos, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo con todos ustedes. Volvemos desde la bolera Severino Prieto de Torralavega. Esta tarde han tenido ustedes ocasión de presenciar en directo las tiradas desde las seis y media de la tarde hasta las ocho. Entrábamos con la programación de nuestra casa, con nuestros servicios informativos. Y ya volvemos para ofrecerles el concurso que van a protagonizar Mario Pinte y Rubén Túñez. Penúltimos ya en esta fase de clasificación en orden de intervención de este Campeonato de España que ha comenzado en la jornada de hoy. Tenemos registros ya importantes. Tenemos un líder fuerte, un líder sólido, con 149 bolos, nada más y nada menos, que el jugador de la playa política de Rivamontán, Almar, Chin Velasco. Ayudado de dos emboques, en la tarde de hoy conseguía ese magnífico registro. También hay que resaltar los 130 bolos de Pablo Fernández, 129 Manuel Domínguez y 125 Jaime Ríos, que son los cuatro mejores registros de los que han venido participando en esta jornada. Hay que decir que a las tres de la tarde comenzaban en orden inverso a la clasificación obtenida por el circuito de puntos. Comenzaba Pablo Fernández como vigésimo cuarto clasificado. Y ahora mismo quien está tirando es Mario Pinta, clasificado en el circuito, en el número 16. Y Rubén Túñez, que finalizó en decimoquinto lugar. Hay que decir que son 32 jugadores los que participan en este campeonato de España. Hasta ahora que han participado 12 y que esos cuatro registros que les hemos ya comentado son los que tienen posibilidades de poder meterse entre los 16 para el próximo jueves. Hoy y mañana tiran los 32 jugadores clasificados. Mañana les corresponde el turno a los candidatos, a los jugadores que más puntos tienen en el circuito. Y bueno, pues al tratarse de un campeonato de España, lógicamente se van sumando todos los bolos. Ya no ocurre como en la jornada del pasado día, cuando les ofrecíamos ayer, por ejemplo, anoche, en ese torneo del millón, donde era Alcao en eliminatorias directas, aquí se van sumando los bolos. Y los que más bolos, los 16 jugadores que más bolos consigan, disputarán el jueves los octavos de final, sumándose los bolos a los que consigan este día. Para que nos den los ocho jugadores que sigan en competición, el viernes, que es el día grande, el día que esperamos ver la bolera Severino Prieto abarrotada de aficionados, bastante más de los que había anoche, y eso que anoche hubo más de 1.300 personas en esta bolera Severino Prieto. Esperamos verla llena el próximo viernes, porque después del espectáculo que nos ofrecieron los jugadores en la noche de ayer, esperamos que el viernes sea apoteósito también la final. Bueno, primera tirada de Mario Pinta, 17. Continúa con nosotros, como toda la semana, nuestro amigo y nuestro compañero Carlos Pacheco. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, José Mario. Bueno, pues que continuamos aquí a pie firme. No hemos podido ver buenas jugadas, algunas sí, algunas sí esta tarde, y quizás, resumiendo un poco los participantes, resaltar ese gran registro de Chim Velasco, que estuvo con nosotros esta tarde, bueno, pues cuando estábamos en directo, y esa participación del chaval catalán, ¿no?, de Ismael Mulet, que aunque ha hecho 93 bolos, tuvo, yo creo que una o dos bolas quedas, pero se apunta a maneras y muy meritorios esos 93 bolos, más que muchos cuando pasan de 130 aquí en Cantabria. Sí, no cabe duda que el chaval ha puesto todo su saber, lo ha intentado todo, tiene allí muchas dificultades para entrenar, no hay jugadores que puedan con él más o menos competir o entrenar incluso, y tiene un mérito enorme. De hecho, la gente, al finalizar su participación, le ha dado una ovación importante. Y luego en lo de Chim Velasco, pues es una tirada que, con un poco de cuidado, está metido entre los ocho. Pienso que él sabe lo que ha hecho, que son 149, sabe que le pueden dar un buen juego, y hay jugadas a veces que se quedan un poco, digamos, escasas al nivel del jugador, porque también hay un plus de nervios. ¿Por qué digo esto? Porque es un corte a una tirada y van 16 fuera. Entonces, quieras o no, estás intentando hacerlo lo mejor posible, y eso es un plus que el cuerpo te le inquieta un poco. Pero bueno, yo creo que ahora en adelante, acercándose a la más puntuación y a los mejores, digamos, del año pasado en cuanto a puntos, las jugadas irán ya saliendo con más holgura y con más cantidad de bolos. Bueno, pues 16 bolos son los que ha conseguido Rubén Túñez en esta primera tirada, 17 son los que había conseguido Mario Pinta. Y quizás estos dos jugadores que puedan marcar el corte, un corte que puedan dar... ¿Por cuánto calculas tú, Carlos? Pues yo el corte tal como han tirado ya 12 jugadores, veo cuatro ahí con 125, 129, 130 y 149. Podría estar en 122, calculo yo, no lo sé, pero vamos, podría estar el corte ahí. Que parece sencillo, pero es una obligación. Estamos hablando de superar los 15 por tirada, que no es nada fácil. Añadiendo lo que hemos hablado antes, el plus ese de intranquilidad que te puede llegar al cuerpo, de decir, bueno, voy a estar, no voy a estar. Primero podemos tirar a volada alta, grande, y luego ya tienes que ir pensando a ver si superas más o menos el corte. Ahora está tirando Mario Pinta, un chaval joven de la Bustica de Torra Vega, un chaval zurdo, que lo hace muy bien, que tiene progreso, ese chaval lo va a hacer muy bien en el futuro. Y es importante, es importante que este tipo de jugadores, pues poco a poco se vayan metiendo y se vayan viviendo momentos importantes dentro de clasificaciones importantes, como es la de un campeonato de España. Y Rubén Túñez, que tirará seguido, que ha hecho 16 antes, pienso que también tiene nivel para superar con creces este corte, pero los bolos son bolos y una bola queda, una mala jugada, te puede llevar a crearte un problema de intranquilidad y verte que tienes que hacer jugadas ya de 17-18 y entonces ya se complica mucho la cosa. Está virlando Mario Pinta, una bola muy buena, Ponzurdo, ahora la puso. Bueno, pues comienza fuerte Mario Pinta, había hecho un 17 en la primera mano. Y bien puesta, otros seis bolos ahora. Bueno, pues ahora parece que llega el espectáculo de nuevo. Llega el espectáculo de nuevo, Carlos, y vaya un comienzo de Mario Pinta. Un comienzo espectacular, muy bien y me alegro, es un chaval joven, un chaval que está en proyecto, ya más que proyecto, zurdo y que a ver si tiene suerte, se puede pasar en el corte, se anima y hace buena jugada. Ahora va a tirar Rubén Túñez, la primera bola, antes ha hecho 16. Un Rubén Túñez que tiene que tirar un poco más templado, la bolera ya no es la de, como hemos dicho anteriormente, no era del comienzo de la semana bolística, y la bolera ya está más complicada y no puedes ir a virlar todas al tablón. Sí, él es consciente de ello, yo he hablado con él esta mañana, he estado en un gato, y le he dicho, Rubén, no puedes ir a virlar al tablón, ahora hay que jugar, la bolera no está tan peligrosa como se puede pensar, y tienes que virlar en 8 o 9 metros, que tú eres un gran virlador, y yo pienso que la idea luego la trae esa, que salga o no salga, es cuestión muchas veces de fortuna, mala suerte, y muy bien ahora. Bueno, pues continúa el juego de mucha calidad. Contamos también aquí con la presencia en el mecófono de Popular Televisión, de Eulogio Diego, antes hablábamos de él precisamente cuando estaba jugando el chaval, Ismael Mulet, y bueno, pues está aquí presenciando en la competición el hombre, uno de los hombres fuertes de la Casa Cantabria de Barcelona, donde si Dios quiere estaremos próximamente para llevarles, bueno, pues las incidencias de lo que ocurra en ese trofeo Ciudad de Barcelona, que de momento sí está confirmado que va a disfrutarse. Repetimos que no así, de momento, otra bola, vamos a ver, vamos a ver, Ester, le derriba. Ester López, que es la colegiada que está juzgando en esta ocasión el juego de estos jugadores, otra bola de 6, y estamos viendo un juego de mucha calidad. No es el mismo ya que veíamos esta tarde, cuando les ofrecíamos en directo las tiradas de los jugadores que participaban. Y la última bola de un Rubén Túñez, que viene de conseguir el bronce en el último campeonato regional que ganaba Gabriel Cajigas. Bueno, pues decíamos que estábamos aquí con el Loggio Diego, uno de los hombres fuertes de la Casa Cantabria, a quien saludamos. Buenas tardes, Loggio. Hola, buenas tardes. Yo no acertaba antes, yo decía de la Revilla, de Gerra, de Andrés. No, a ver, yo siempre te lo he dicho, yo me considero Valdálico, que nací en Santander. Vale, y la Revilla no es Valdálica. No, la Revilla es a Vicente de la Barguera. Ay, 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 se marchó blanca la bola de Rubén Túñez. Vaya una tirada. Bueno, pues me imagino que pensará, si hago siempre 19, pues que se vaya blanca la última, ¿no? Sí, pero el disgusto se le lleva, porque pensaría que en esa bola, un poquitín ajustada por dos, tres palos, incluso cuatro, pues podía haberlos tirado. Pero bueno, 19, en este momento lleva una tirada de 35, la lleva bien, y a ver si sigue a este nivel. Bueno, y vemos a Mario Pinta, que viene a jugar a grande, ¿eh? Viene a arriesgar. Bueno, Loggio, que hemos visto tirar el mal mulet, 93 bolos. Hace 93 bolos este chaval, es como hacer otros muchos jugadores aquí, más de 120 bolos, e incluso más de 130 bolos. Eso lo sabes tú bien, es un chaval que juega muy poco, estudia, trabaja, yo lo sé, constato, porque yo lo he visto, y por desgracia los bolos en Barcelona se juegan muy poco por no decir nada. Es decir, mantenemos la bolera porque es una tradición, es una cosa nuestra, este chaval tiene ilusión, intentamos ayudarle, pero tú sabes que las ayudas tienen un límite. Él viene aquí contra ilusión, ha hecho 93 bolos, yo creo que no es criticable, al contrario. No, no, además, uy, uy, uy. ¿Y esta bola por qué se ha ido blanca, Carlos, dónde ha pegado? Pues es increíble, es una bola que era del 2, yo calculo, más o menos, pero se ha ido, también en el bote de la mano a veces hace alguna sorpresa que se va derecha a la bola, no sé el motivo, la verdad. Esa bola, para mí, como la he visto, era del 2. Puede darse caso también que tampoco la haya sacado bien de la mano. Posiblemente, yo pienso lo mismo que dice José Mari. Es que, a ver, yo entiendo que no todas las bolas se tiran igual, ni se trabaja igual, ni llevan el mismo efecto. En esta bola quizás no llevaran lo suficiente para que fuera a entrar al 2. Bueno, pues, con una ha hecho 7, con las otras dos todavía no lleva ninguno. 38 en dos tiradas, más 8. Recordamos que el líder es Chim Velasco, con 149 bolos, seguido de Pablo Fernández, 130, Manuel Domínguez, 129, y Jaime Ríos, 125. Que pueden dar el corte con los 125. Son 10 bolos los que lleva ahora mismo. Estamos en la primera eliminatoria de la Copa, Su Majestad el Rey, Campeonato de España, de primera categoría individual. Con la participación de 32 jugadores. Última bola para Mario Pinta. Y muy bien. Ahora pues salvó la tirada, ¿eh? Y por supuesto, va a verla prácticamente. La tirada la ha salvado, con 14, lleva 52, lleva más 7. Ha subido 2. No, no, tiene mérito. Está jugando muy bien, muy tranquilo, las bolas van bien, tiene más 7, y ahí es la línea de seguir. Vamos a ver a Rubén, si no le ha molestado mucho la bola que pasó blanca de Virle. Espero que siga centrado. ¡Ay, ay! Menos mal que va a pasar... Pasó. Menos mal. Hay que marcar, por favor. Sí, señor, una bola que hay que marcar. No la del otro día. De caja. Que la marcaron, una de caja y otra que había quedado que era zona válida. Pero es así porque puede impedir a otra bola pasar a raya a la zona válida, con buen criterio Ester López. Ester López sabe de qué van los bolos porque ella ha jugado. Y es importantísimo eso. Para poder, como decía aquel... Para peinar hay que saber haber primera vez participado, ¿no? El que ha sido cocinero antes que fraile sabe lo que pasa en la cocina, ¿no? Y nunca mejor empleado, además, en este caso. No otros que han aterrizado hace cuatro días, pero han caído bien y, bueno, pues ahí están en el machito. Me ha adelantado de la bola. Es peligroso ir a virrar el tablón, ¿eh? Bueno, más que... Es muy difícil, más que peligroso, ¿verdad, Carlos? Sí, porque no se suma. Del tablón se suma a lo justo. Puede sumar un Jesús Salmón o un Oscar. Los demás, pues es muy difícil. Pero bueno, él lo está intentando. Vamos a ver si tiene suerte en los virles. Y todavía, pues, siguen positivos, que yo creo que sí. Y es lo que hace falta, que siga ahí. Y a ver si en cualquier momento le sale una mano de 20, que tiene calidad para hacerlos. Y a ver, a ver... Ahora coge la segunda bola. La va a meter al medio de la mano. Está en buena situación. Estamos hablando de cinco metros. Se cruzará, que es un hombre fantástico en los cruces. Y espero que tenga suerte y la pueda poner de cuatro golos. La puso de tres. No está mal. Te llevó la fila. Rubén Tuñez, que viene, repetimos, de hacer un gran campeonato regional. Muy bueno, muy bueno. El tercero ya tiene asegurada su participación en el próximo año en el torneo campeón del Banco Santander. Quiero recordar también que ganó el torneo de Liencres a Rubén Rodríguez, que es puntuable, que también es importante. O sea, ya este año sabe lo que es ganar y subir al cajón, como dice José Mari, que eso es mucho más importante que ganar casi un puntuable. Es un nivel altísimo y fenomenal. Sí, porque no tiene que ver el nivel colectivo a nivel individual. A nivel colectivo, de todos he sabido que es un gran jugador de peña y quizás la asignatura pendiente la tenía a nivel individual, pero yo creo que con esa consecución, como tú dices, del CIDE, del concurso del Liencres y de la consecución del bronce en el campeonato regional, pues eso ya te estabiliza también. Es un plus que tiene ahora que le puede realmente ayudar, dar tranquilidad y seguir jugando así. Y a ver si este año puede lograr algo, algo más de lo que ha logrado, que ya es mucho. Empeña todo. No, no, yo creo que los de Río Tuerto ya se pueden dar por satisfechos esta temporada. Bueno, pues que en tres tiradas la cosa va bien, el ojo. 52 y 50, más 7 y más 5. Yo creo que estos están respondiendo a lo que son, tanto un jugador como otro. Este chaval yo creo que es una promesa, no, es una realidad. Yo creo que en los años irá madurando y creo que hará mucho más bolos. Y una observación que quería hacer es que se rumoreaba, bueno, el sentir común que esa bolera era muy fácil, que estaba preparada, yo no lo veo a ti. Yo veo que el que tira bien las bolas las deja cerca y el que va al tablón pues se le ha de pastillar. Claro, quizá eso sea en beneficio de los jugadores de los que hacen muchos bolos. Porque parecerse que como los hacen tan fácil es que tienen la bolera fácil y no creo que sea así. No, no, pues yo creo que hay que tirar bien para... No, no, y hablando de lo que ha dicho Carlos antes del juego colectivo, me gustaría hacer una matización sobre el campeonato del día de parejas. Hubo un individuo que empezó a decir que ese sabón llevaba 160 bolos, no sé cuánto. Yo creo que es una observación errónea totalmente. Hombre, ya se sabe... Porque los bolos ya sabemos que uno tira unas bolas y le pida a las otras. Entonces creo que no ayuda mucho el decir que... Bueno, pero son... Apreciaciones personales que no... Son datos, pero que no son efectivamente... No son reales. No son reales porque al tratar de tener un juego de parejas no es igual que primero. Hace muchos años, cuando se jugaba por parejas y puntuaba para individual. Pues igual, entonces ahí sí, porque cada uno... Cada uno, sí. Yo me acuerdo que se marcaba con un cartón y todo eso. Los que tenemos unos cuantos años no se acordaban. Bueno, pues según lo que digo, que antes lo comentábamos, que en más de una ocasión vino también representando los colores de la Federación Catalana en los campeonatos de España, ¿no? Pues sí, yo en el concierto individual jugué, que se jugó en Villacarriedo, y en parejas jugué tres o cuatro más. En el campeonato de segunda jugué en Arboleda, jugué en Ontaneda, jugué en Bilbao... En fin, he intentado, pues, dentro de mi modestia, pues, aportar lo que yo aprendí de los bolos. Bueno, pues miren qué número más bonito. 69 bolos, el de Mario Pinta, son los bolos conseguidos a raya alta, y se mete ahí en una dinámica donde, bueno, pues puede ser uno también de los elegidos. Yo creo que estos cuadros van a poner el listón muy alto, ¿eh? Sí, van a hacer, yo creo, una volada aproximada... Aunque los primeros espadas ya saben que tienen que ir olvidándose de los bolos que puedan ir consiguiendo los rivales... Sí, sí. ...que tienen que ir, para poder aspirar a Campeonato de España, a una media cercana a los 136, 138 bolos... ¡Guau! Ahora la segunda bola... Vamos a ver si... Ha salido derecha como un obul, la segunda bola de Rubén Túñez. Hombre, abundando en lo que dice José Mari, yo que, por suerte, llevo muchos años los bolos, y he visto mucho a los bolos jugar a mucha gente, era muy sana aquello que decía que Salas, cuando iba a una bolera, no miraba al que tenía más, sino aquello que consideraba su contrario los que había hecho. Porque evidentemente, este que había hecho muchos, seguro que en el siguiente concurso bajaría su promedio. Y normalmente ocurría esto. Por eso lo que decir vosotros es acertado, de que estos anden marca jugada, y los que vengan después, los bien espadas, han de ir a lo suyo. Porque si no, cometen un error un poco de principiante. Bueno, por cinco bolos ha subido Rubén Túñez, que no está dejando virles muy cercanos, está dejando virles complicados. Y esto, lógicamente, dificulta a la hora de poder conseguir mayor número de bolos. Recuerden que estamos en el Campeonato de España, de primera categoría individual, tras ese gran éxito logrado en la jornada de la madrugada de hoy martes, precisamente. Acabamos prácticamente casi a las dos de la mañana con ese torneo del millón. Tenemos que agradecer la gran fidelidad que hemos tenido. Han sido muchísimas las entradas a través de Internet, y miles y miles de personas las que han podido ver ese gran espectáculo que protagonizaron anoche un joven e inexperto jugador en cuanto a competiciones a nivel individual, como es Alberto Díaz, y un experimentado y gran jugador también, como es Óscar González. Los dos nos ofrecieron un magnífico espectáculo. Hicieron todo lo máximo para poder agradar a los miles de aficionados que había aquí. Bueno, digo miles, había aproximadamente... Muy bien, muy bien. En 1.300, 1.400 personas, calculo yo, que pudiera haber ayer aquí en la Bolivia Severino Prieto, pero muchas más las que lo vieron a través de Popular Televisión, en directo. Bueno, pues 69 bolos para Mario Pinta, 66 para Rubén Túñez. Llegamos al Ecuador de este concurso, y los deberes hechos de momento, Carlos. Sí, sí, los deberes están hechos. Mario Pinta lo está haciendo francamente bien, 69 bolos es una cantidad muy importante, y Rubén Túñez, que acaba de subir 5 a virla 11, 16, está en 66. Ya son cantidades importantes, ya no hay miedo a quedas, ahora hay que tirar de la bola para atrás, virrar a media bolera, y a ver si pueden ir sumando, sumando, y superar los 130, que sería una cantidad importante para los cortes. Yo pienso que 130, 133, 32, son cantidades ya que te sitúan en una situación cómoda, y ni por abajo ni por arriba te vas a desviar mucho. Pienso que... La bola que teóricamente tiene que haber entrado al 2. La bola que... Bueno. Yo creo que sí, que no iba tan suelta, ¿eh? Y va muy corta, yo creo que tiene que coger algún bolo. Pues no sé. Yo ahí no lo veo tan claro como vosotros lo veis. Esa bola para mí es del 2. Bueno, hay que tener en cuenta que es tierra. Ha pegado más de 65, 70 centímetros, ¿eh? No, la bola así... Y este chaval la trae con grasa. La bola venía templada. O sea, viene templada y viene con revoluciones. Pero bueno, suele pasar algunas veces. Bueno, de tiro ha subido 5. Ya hemos dicho que una bola podía haber cogido el 2. Pero bueno, ahora vamos a ver. Tiene una bola afuera. Muy buena, buena. Otra no está mal y bueno, puede cubrir la jugada, ¿eh? Sí, la jugada perfectamente la puede cubrir. Y con el limón, con los bolos que lleva, no se ha de obcecar en hacer mucho, sino ir al trantrán. No, y que está cómodo, ¿eh? El son birles, este, por ejemplo, es un birle que le puede sacar perfectamente de 5 bolos. Y entonces ya sitúa la situación. Bueno, se ha metido al medio el zurdo. Ha estado por dentro del medio, pero muy bien. 4 bolos, que es el mínimo que se le puede exigir. Bueno, y tiene ahí dos bolas. Pues muy buena para el zurdo. Un poquitín atrás, está aproximadamente en 10 metros. Pero bueno, seguro que él está tranquilo, está jugando muy bien. Y a ver si tiene su tilapone. Que es lo que queremos nosotros, francamente. Que jueguen bien, que les hagan las cosas. Ahora tiene mala suerte. Se le fue adelantada y mira, al segundo. Y que la gente, pues también lo pase bien. Porque con buen juego, no cabe duda que la gente se anima. Y si no hay más que mirarlo de noche. Claro, que fue un auténtico espectáculo. La gente disfrutando. Muchos no fueron a la cama hasta las 2 de la mañana. Aguantaron. A partir de la semifinal de Rubén Allá, todo fue un espectáculo con Óscar. Sí, sí, fue precioso. Desempate y posteriormente la final. Bueno, yo por lo que hice, las dificultades que hice José Mari de internet, yo no pude ver la final. Pero bueno, a seguir un poco. Mira, esto era imprevisto. Esto es una mala suerte. Y es curioso que en este concurso los dos jugadores han metido una bola blanca de Virle. Sí, y además la última y del medio. Estos son los bolos, ya lo saben ustedes, lo hemos hablado muchas veces. Ustedes son como nosotros, entienden tanto o más. Y esto suele pasar. Pero vamos a ver. Ahora viene Rubén Tuñas, tira de 18, la primera tirada. Y hay que tirar de la bola para atrás. Rubén, hay que jugar a media bolera. Esto es peor. No te desesperes y céntrate y hay que seguir ahí peleando, peleando. Que lo vas a hacer bien. Ahora va con la segunda. La primera, como han visto ustedes, ha sido blanca. Muy ajustada al primer bolo, pero cerrada. Ha rectificado muy bien. La ha metido un poco en caja, pero bueno, ha rectificado bien. La bola viene con revoluciones y se han subido tres bolos con la panoja. Vamos a ver qué puede hacer con la tercera bola. Intentará también incluso dejarla más cerca. Ahí la lanza en este momento. Muy bien. Muy bien. La blanca la ha compensado con esta bola de tres y el virle, bueno, tiene un virle que no es, que es cómodo y, bueno, puede cubrir la jugada como hemos dicho antes. Cierto, o sea, el devenir de lo que, lo que veamos, será lo que decida el final de la jugada. No, pero es un jugador que está en un momento dulce, está jugando muy bien. Ya has visto antes que ha subido cinco, a virla once, está con confianza y el virle yo pienso que le puede sacar. Ya sabemos que el que virla lo suple con la falta de los bolos que pueda conseguir desde el tiro. Efectivamente. Es lo más importante. Vale, en el momento ocurre la jugada que es correcto, cuatro bolos. Bien. Es el objetivo y de momento lo cumple. Yo pienso que si ahora templa un poquitín, la pone, se tranquiliza la sabel como la virla, pues se puede ir a 16 palos tranquilamente, que serían ya, pues, un sumando positivo. Bien, bien. Muy bien. Un poco corta para el objetivo de cuatro, pero bueno, el santrebolo no se puede pedir más. No, no, que va. Ahora coge la última, en posición justo en el vértice, donde he extremado la bolera. Y muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo, como decimos antes, he sabido cubrir el virle y completar la jugada, que era el objetivo. Sí, sí. Está virlando muy bien. Lleva a... Muy bien. Vamos a ver, Mario, el hombre que antes no tuvo mucha suerte en una de las bolas, para mí, por lo menos. Curioso, ha salido rápida esa bola también. Es que lo ves bien, esta bola es calcada, la que tiró la primera en la jugada anterior, un poco más cerrada, y teóricamente tiene que haber entrado al primero, pero bueno, algún motivo habrá. Uy, esa bola, pero bueno, está cerca del fleje, a 20 centímetros del fleje, pero por mal que haya ido, no puede coger esa bola el 2, a poco que entre, o es que venía derecha. O sea, yo estoy viendo cosas ahora un poco raras, sí, pero bueno, yo sigo en lo mío, creo que esa bola no iba bien tirada. Que no iba bien tirada, eso está clarísimo. Entonces... Pero que podía haber cogido algún bolo, sí. Bueno. Bueno. Dejad por lo que ha pasado. No, no, sí, solución no tiene, desde luego. Esa primera frente, el bolo corta y se ha cerrado. Dos, pues que no se tiene que ir abajo, que le veo yo ahora con dificultades de 18, tiene que centrarse un poco y... Si no siento los viles que tiene en las esquinas, puede un poco bajar el listón. Sí, sí. Y no es el momento apropiado para eso. Bueno, yo estoy viendo que Mario Pintas está yendo al concurso, ¿eh? Sí, sí. Y Rubén Túñez, y sin embargo Rubén Túñez le está salvando, le está salvando el viernes, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver ahora porque de nuevo ha subido dos bolos y cuando se sube dos bolos ya se sabe dónde están las bolas. Prácticamente, prácticamente no, en el tablón de fondo. Dos y tres, cinco. Bueno, por los nueve bolos que tenía positivos, que nos va a perder. Nos va a perder de un momento a otro, porque ya ha perdido cinco en la mano anterior. Y vamos a ver qué ocurre en esta sexta tirada. Recuerden que estamos ya viviendo el campeonato de España. Bien, ahora, muy bien. Miren, la ha pegado muy bien. A eso le ha pasado un poco, pero bueno. Claro, la ha arrimado y va bien. Bien, y esta, cuidado, que ya sabe dónde fue la otra de antes. Es que yo no entiendo, antes ha dudado incluso de cruzarse con la bola y otra, ahora sí se va a cruzar, ¿eh? Bueno, pues, y es una bola que incluso cruzando se está cerrada. Bueno, pues, de momento que ha aguantado la tirada, porque con el virle que tenía, los bolos que había subido... Bueno, pues más dos. No se ha de dormir, ¿no? No puede, no puede bajar de ahí, ¿eh? No puede bajar, hay que hacer la salda 16-17, hay que igualar a 125. Vamos a ver Rubén, que lleva más ocho. Ahora va a lanzar la primera bola, vamos a ver si tiene fortuna. Ahí tiene que estar, en tiradas de 16-17. La bola que viene adelantada, viene fuerte, viene violenta. Si me permite ser un pequeño inciso, veo que estos jugadores de atrás no arriesgan lo que deberían con la juventud y el poder que tienen. Yo veo otros jugadores que intentan hacer jugada grande. Esto van a cubrir la jugada un poco. Ahora me lo voy a recetizar. Muy bien, muy bien. Ahora por dos y cuatro, seis. Recuerden que estamos en... Ya he perdido la cuenta de jornadas, empezábamos el lunes. En el noveno día. Y estamos en la semana. Y ustedes dirán, ¿y cómo va a estar en el noveno día de la semana? Bueno, noveno día y décima retransmisión. Porque el Campeonato de España Infantil, que han podido ver esta tarde, a las dos de la tarde aquí en Popular Televisión, pues también era una competición que grabábamos el pasado domingo, previa a la final de la Copa Federación Española de Bolos. Y le recordamos también a todos ustedes, porque han sido muchos los que nos han preguntado que cuándo íbamos a repetir ese torneo del millón, decirles que mañana miércoles, después de la Santa Misa que realizamos todos los días a partir de las doce de la mañana, es decir, a partir de las doce y media del mediodía, les repetiremos las dos semifinales y la final del torneo del millón. Merece la pena, ¿eh? El que no lo haya visto, yo les recomiendo que lo vean porque merece la pena. La primera semifinal no, si quieren la pueden pasar por alto, pero la segunda semifinal y la final, pues increíble, el espectáculo que podemos vivir donde, bueno, no les adelanto nada, aunque seguramente que ya muchos de ustedes lo saben, otros estarían en la bolera y querrán verlo por la tele, pues ya lo saben, mañana a las doce y media del mediodía y después a partir de las seis y media de la tarde volveremos a conectar en directo para ofrecerles los concursos de los cuatro jugadores. ¿Se queja Rubén Tuñez? No, no. No, no creo. Si acaso de la bola anterior, de esta no. Es que está salvando los vuelos, es que está virlando a mil maravillas, ¿eh? Ahí tienen ustedes el marcador. Más dos para Mario Pinta y más doce para Rubén Tuñez. Es decir, que a quince por tirada, Mario Pinta se quedaría en 122. Podría ser incluso el que marcara la línea de flotación donde puede estar el corte de cara a los octavos de final. Y a quince por tirada serían 132 los de Rubén Tuñez y pasaría a ocupar la segunda posición. Recuerden que de momento el líder es Chim Velasco con 149 bolos, con dos emboques. Segundo Pablo Fernández con 130, tercero Manolino Mínguez 129, cuarto Jaime Ríos con 125 y caballo. Bueno, pues un jugador que está tirando totalmente del centrado, Mario Pinta. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Cuando sabía que tenía que hacer era 16 para meter 124. Y más si me siendo zurdo, que se está tirando a su mano. Sí, pero se le ha abierto al hombre, ya ha metido un caballo abierto, vamos a ver si puede rectificar y hacer... Ya se le complican porque las tiradas ya son cortas las izquierdas, son pocas, son dos y lo va a tener complicado. Hay poco tiempo de recuperación. Y yo sigo insistiendo a lo que comentabais antes, de que si las bolas entraban, que si no entraban. Yo creo que cuando no se sacan bien de la mano, muchas veces no lo podemos diferenciar aquí. Lo sabe el propio jugador. El jugador, por muchas veces, se queja como para disimular. Pero Mario Pinta no ha estado fino desde los 18 metros. Se colocó con 69 bolos a raya alta, pero después, porque no es normal que fallen tantas bolas el entrar. Esther López es un árbitro que sabe pasar el pie. Y yo me inclino a pensar que a las bolas le faltaba algo. Que han salido mal de la mano y por eso cogían carrera derechas para adelante. Porque si no, no hay otra explicación. Hombre, si vemos que a continuación vienen más jugadores y le vuelve a ocurrir lo mismo, pues entonces ya se podría cuestionar. Pero de momento yo creo que no ha habido motivos. Aunque sí, aunque sí, notamos, notamos al final de una tarde de bolos. Pero claro, aquí a las seis de la tarde se ha parado. Entre concurso y concurso se aparta la tierra y se nivela abajo. Pero sí notamos en muchas ocasiones ciertos árbitros que no saben pasar el pie y que al final echan la tierra por encima y dejan el hoyo abajo. Y entonces es lo que muchas veces pega y fallan las bolas. Pero yo creo que no es el caso. Esta bola, por ejemplo. Esta es una bola que viene muy violenta. Ahí donde ha pegado, está duro y no le da tiempo a entrar. No, no, no. Esa es lógicamente con la fuerza que venía. Si esa es una bola de Óscar González que pega ahí mismo, pues probablemente la deje a dos o tres metros de la raya alta. Sí, sí, desde luego. Bueno, por ciento cuatro. Son los que lleva Mario Pinta. Vamos a ver si Rubén se centra y pone estas dos bolas. Y ahora se ha colocado con un poco de... Con menos uno. Se pega encima. Bueno, pues esta también es una forma de arreglar, ¿eh? Muy buena. Y encima hay un virle magnífico. Tú miras, mira una bola cómo venía esta. A todo un mandil. Y se ha pegado cuatro y vaya un virle que ha dejado. Ha dejado un virle fantástico. Pues ya por lo menos ya tiene cubierta la jugada. Sí, sí, la bola la tiene cubierta. Ahora lo que tiene que hacer es tirar tempo. Muy bien. Muy fuerte, muy fuerte. Está jugando muy fuerte. La bola va muy violenta. Él tiene confianza también porque está virlando bien. Claro. Pero está virlando el 70% de las bolas del tablón. Sí, sí. Lo que pasa es que como dices tú, y es cierto, está virlando muy bien. Claro, claro. Tiradas de subidas comprometidas, está sacando unos resultados muy buenos. Y entonces, mientras se virle, pues dirá, ¿para qué voy a cambiar? Sí, oye, que ha... Sí, pero yo insisto que hay una serie de jugadores que el de atrás no hacen un juego como debería ser. Quizás es lo que diferencia a los buenos de los menos buenos, ¿no? No, son sistemas de juego diferentes. Es que virlar desde el tablón con bola pequeña es muy complicado. Hombre, es un jugador que el haber estado acostumbrado durante toda la temporada a jugar de 20 metros, a virlar con bola pequeña, pues ahora le pone ya una bola un poco más gorda, de 18, y lo tiene que notar también, ¿eh? A mejor. Es que las está poniendo todas, le dirle, ¿eh? No, evidentemente está virlando muy bien, y eso le está salvando las deficiencias que podríamos encontrar en el tiro. Sí, sí, lo está haciendo francamente bien, y pienso que hace una volada importante también. No, no, puede pasar del 130 y puede colocarse ahí en una zona alta en la clasificación. Puede pasar a ocupar la segunda plaza al término de la jornada. A continuación les ofreceremos el concurso de Noel Gómez y de Víctor González. Es que está jugando un concurso muy, muy regular, ¿eh? Sí, 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 muy regular. 19 son las dos tiradas que más bolos ha hecho. Yo creo que Mario necesitará 17 bolos, 18. Y 15 la tirada que menos bolos ha hecho, ahí lo ven ustedes. A ver si tiene suerte. Mario Pinta tiene que hacer mínimo 18 bolos y esperar, y esperar a ver lo que ocurre. 18 y esperar. Pero, insistimos, no, 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 pero es que al único jugador que no le están dando las bolas es a Mario Pinta. Esa bola va mal, esa bola va mal, lo que va mal, lo va mal, va suelta, va ancha, no hay ningún problema. Y la cosa es que va templada la bola, ¿eh? Porque mira dónde llega, pero no la está sacando bien. No, 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 no. Está confiando mucho que la bola abierta entre y evidentemente esto no está ocurriendo. No, 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 la bola ancha no responde. No la está sacando bien, está claro. No vamos a echar la culpa al empedrado. Mal, mal, mal. Está atinando muy mal. No, 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 que está muy claro. La verdad que es muy mal. Yo lo he notado desde las primeras bolas cuando no entraba. La primera te mosquea un poco, pero cuando ya es reincidente, algo pasa ahí. Es raro, ¿verdad? Bien que ha tirado de 16 metros que haya habido un descalabro. Un cambio brusco. Un descalabro, un cambio brusco de bolos. Lleva 69 este muchacho. Es que lleva 35 bolos en tres tiradas. Claro. No lleva ni la media de 12 por tirada. Claro. Bueno, pues este jugador va a quedar con salud para el año que viene, ¿eh? Sí, en este momento lleva 110, o sea que… Y esto aumenta mucho más las posibilidades de Jaime Ríos que con 125 bolos. Yo creo que, hombre, no puede dormir muy, muy tranquilo, pero yo creo que van a ser suficientes para seguir en competición el próximo jueves. Sí, yo creo que sí. Yo creo que 125 van a valer. Pienso que puede dormir tranquilo porque de los que quedan mañana algunos se caen. Parece que decir 125 es fácil, pero 125 son muchos bolos. En un corte de 16 son bolos. Y que seguimos insistiendo que no tiene nada que ver la bolera con el concurso de la patrona que veíamos el pasado 15 de agosto, donde 131 no fueron suficientes para meterse entre los ocho, pero esto ya es otro mundo. Y aunque es la misma bolera, no lo es, ni parecida. Y ahora mismo está la bolera para jugar bien a los bolos. Está muy claro eso. Bueno, por 116 para Mario Pinta. Jugador que ha hecho, ya ven los parciales que ha hecho, 10, 13, 12 y 12 de 18 metros. Y es que esta bola mira cómo viene, ¿eh? Va muy rápida. Yo no sé qué le pasa a Rubén. Ahora es cuando tenía que intentar temblar porque aguanta ya un pinchazo. Y bueno, pues si hace 15, 16, se va arriba. Ha soltado una bola rapidísima. Con 12 bolos se colocaría en segundo lugar Rubén Tuñez. A ver si tiene suerte y coloca estas dos bolas y le quedan a media bolera abiertas. Estaba de otra forma, mira. Ahí, 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 ahí. Ya va con más altura. Yo creo que los jugadores se encuentran en esta situación, creen que haciendo 15, 16 bolos y esto les... No, no, lo que pasa es que no sale siempre. Me impide a veces soltarle su juego. Que no sale siempre como uno quiere, elogio. Que parece que este juego debe ser más difícil que la leche, ¿eh? A ver, mira, una bola que viene con altura, bueno, viene fuerte. Sí, viene fuerte. Sí. Viene fuerte, pero bueno, subiendo tres, ¿cómo va la jugada? Pues bueno, por mal que irle, va a virar dos. Dos, tres. Que tampoco sería ninguna tontería si hubiera tirado en boque, ¿eh? Claro. La jugada está cubierta, estás metido en el corte... Y hubiese arriesgado... Y hubiese arriesgado un poco, pero... Dos bolos... Son jugadas que a veces muy adelantadas venían... Oye, que a lo mejor igual venían en busca de él, ¿eh? Ojo, ¿eh? Otras cosas, digo, ahora emboco, me voy arriba a ciento cuarenta y tantos y ahí estoy metido. No es descartable de que haya podido intentar avanzar un poco esta última bola. ¡Nueve! Nueve, bueno, pues ya son ciento veinticinco. A tres por bola... Nueve, ciento veintiocho. Perdón, ciento veintiocho. Vigando tres bolos con las dos últimas bolas, pasaría a ocupar la segunda plaza momentáneamente. A falta solamente ya de tirar en la jornada de hoy Noel Gómez y Víctor González, que lo van a hacer a continuación. Y que lo van a ver ustedes, lógicamente, aquí en Popular Televisión. Son ya muchas horas las que llevamos en esta semana bolística. Esta semana bolística de doce días de competición. Comenzábamos el pasado lunes, día diecisiete, con ese primer torneo solidario La Caixa. Y ya disputadas las fases finales del Campeonato de España de parejas. La Copa Federación Española de Bolos, el Campeonato de España Infantil y el Torneo del Millón. Y ahí ven ustedes el resultado definitivo de Rubén Túñez, que pasa a ocupar momentáneamente la segunda posición. Vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad y continuamos ofreciéndoles el juego de Noel Gómez, de la Peña Bolística Casa de San Pedro, de la Federación Cántabra, y Víctor González, de la Peña Bolística Peña Castillo, Nevar Maiva, también de la Federación Cántabra de Bolos. NutriCare, compañía especializada en alta nutrición y dietética, presente en el mercado español desde 1985. En NutriCare, Azucena Calderón Santiago le asesorará en programas de pérdida de peso, mantenimiento y nutrición. NutriCare, calle Pintores Ponceda 14, entre suelo a Torre la Vega.